Hoy desperté pensando en ti Y al recordarte me brotaron las lágrimas Cómo te extraño, aún te amo Pasarán mil años y no te olvidaré Cómo olvidar tus lindos ojos La calidez de sus labios caradosos Eres muy buena, eres hermosa Entre cien mil mujeres sobresales tú Eres la mejor página en mi vida Las demás fueron rayones, no supieron escribir Tú dejaste huellas imborrables Tu decisión mandó al abismo, a mi vida Y aunque me estoy volviendo loco Siempre vivirás aquí en mi corazón Oh, 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 oh Música Cómo olvidar tus lindos ojos La calidez de sus labios caradosos Eres muy buena, eres hermosa Entre cien mil mujeres sobresales tú Tú, eres la mejor página en mi vida Las demás fueron rayones, no supieron escribir Tú dejaste huellas imborrables Tu decisión mandó al abismo, a mi vida Y aunque me estoy volviendo loco Siempre vivirás aquí en mi corazón Oh, 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 oh Música 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 Música